¿Qué pasó amigos? En esta ocasión un video de cacerías, ya sé que me había tardado en cuestión de tener videos de cacerías, lo sé, este, pero... Bueno, ahí está mi perrita, ahí se alcanza a ver, déjenme moverla, vamos a moverla, ahí está, jeje, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, video de cacería, como les digo, esta vez son muchas, muchas, muchas cosas, todo de juguete, todo, todo va a ser de juguete, este, pero bueno, vamos a empezar con lo que compré hace una semana, que fueron estas picecillas de aquí, fueron estas y, este, y estas, no me acuerdo cuánto pagué, creo que fueron como 100 pesos por todo, vean, y pues son de la colección, esta tortuga de cabeza de goma, Este, y salió al final este Robin, bootleg también, en 25 pesos, entonces está muy, muy chido, se van para la colección, y vamos a poner eso por acá, ahorita como les digo, aquí está mi perra, jeje, mi perrita, y no sé qué tienen, porque siempre a mis perros les gusta chupar los bootlegs, obviamente no los dejo que lo hagan, pero bueno, luego en esta bolsa hay, este, más cosas, Vean, aquí, bueno, este es para los paquetes, y bueno, esto lo acabo de comprar, pero es que todavía está en bolsas, vamos con esto que pagué de 200 pesos, bueno, al final fueron 175, porque el compa, este, pues, le vendió una pieza también, y pues eso me lo anexó a mi cuenta, jeje, déjenme quitar a mi perra, que ahorita déjenme ponerla acá, Es que siempre que compro algo, se emocionan, se emocionan los dos perros, jeje, no sé por qué les gusta tanto leer los juguetes, pero les gusta leerlos, este, pero bueno, ahí luego que también se han vuelto favoritos en el canal ellos, que les gusta verlos, bueno, es el, creo que es el Ironmonger, Es, sí, es el Ironmonger, es la variante, es la primera versión, vean, nada más que está bien aguado, habrá que, vean, ah, y es la versión que no se le abre la cabeza, pero vean, está bien aguado, no sé si alcanza a ver, a ver, déjenme quitarla, vean, está bien aguado, Con razón costó barato, pero bueno, esta pieza originalmente en un, en buenas condiciones, así dicen que está aguada, vale como unos 400 pesos, y yo de hecho la compré para revenderla, porque ya la tengo, pero bien en las condiciones que está, yo creo que la voy a sacar en 250, porque pues, está muy maltratada, y un bootleg de E.T., vean, está muy chulo, realmente, vean esto, ya saben que a mí me encantan los bootlegs, Y bueno, eh, vamos por lo demás, qué es lo que hay en la bolsa de aquí, eh, aquí, aquí hay, este, un Hulk, este Hulk es para mí, yo casi no tengo Hulk, entonces, este, vean, ni siquiera lo he checado bien, pero costó 100 pesos, y es buen precio para un Hulk del 2003, ahí está, Lo empaque todo bien como si me lo fuera a enviar, vean, ah, nomás, sí está chido, eh, está más chido que el que yo tengo, nada más es cosa de retocarle aquí el, el cabello negro, que se ve que sí lo jugaron porque está raspado, pero pues bueno, está chido, se le rompió aquí esto, pero igual, bueno, este es para mí, así que no hay problema, Ya se fue mi perrito, ahora sí, se fue a acostar, eh, aquí, claro que hay más, claro que sí, un pitufo, este es Leitch, pero no, es del, déjenme ver, déjenme ver, es del, Es de Hong Kong, del, del 85, pagué 40 pesos por él, y, eh, agarré este caballero del Zodiaco, bueno, me dijeron que era caballero del Zodiaco, con piernas de Robocop, entonces está muy chido, y como sé que es de Robocop, pues vean, aquí están las otras piezas, estas me las dejaron las 2 por 100, Estas son para vender, o tal vez me las quede, no lo sé, últimamente he vendido también bootleg, y agarré esta colección de, de los Simpsons, pagué 300 pesos por ellas, son figuras creo que originales, pero bueno, estas son figuras que me encargó mi papá, entonces, bueno, estas no son mías, son de él, y bueno, vamos con más, que todavía nos quedan 4 o 5 lotes aquí, vean, es una bolsota llena, y pues nada, vamos a, a ver que tranza, vamos a ver que, que trae aquí, ah, si está cabrón, ahí está, pues vamos a empezar, va a haber cosas que de aquí que voy a vender, como pues, tal vez este tiburón, porque creo que si es reciente este tiburón, entonces este se va allá, viene esta nave, que creo que también es reciente, vean, Power Rangers bootleg, este si los llegué a tener, si llegué a tener de esos, y llegué a jugar con ellos, eran del 2000, y dejaron de hacerlos a principios del 2002, 2003, y traen espadas, venían en un paquete de 5, me acuerdo que cada, y costaban como 30 pesos, 35 de aquel entonces, y me acuerdo que cada sábado, mi abuela me compraba muchos de estos, muchos paquetes, y los jugaba, y los jugaba, aunque recuerda, este si me lo voy a quedar, por nostalgia, la garra, la garra, la garra de los Thundercats, este es reciente, recordemos que las ochenteras son color naranja, y las noventeras ya hay variantes de colores, entonces este puede ser o reciente, o de los noventas, no lo sé, porque todavía siguen haciéndolas, entonces, bueno, hay una garra, y vean, vean, claro que sí, y aquí está, de la que les hablaba, aunque este es diferente, y vamos a ver que hay aquí, vean, un Buzz Lightyear, en bootleg, este chilla, yo creo que este se lo voy a dar a mis perros, ven, nada más que esta perrita no es de juguetes, entonces es, es el perro, es el que es de juguetes, ah, vean este Mickey, también este Mickey lo quería, desde que lo vi, este es bootleg, pero aquí tiene todavía el logo de la marca, pero pues está chido, a ver, déjenme quitarla, vamos a ponerlo por acá, y es un buen de cosas, por decir, aquí viene un caballero del Zodíaco, también, este se ve que es reciente, no se ve que sea moderno, vienen varios, vean, me echó pilón, creo, también, porque hay piezas que no le pedí, pero vean, aquí viene otro dinosaurio, un dinosaurio que es este, reciente, igual que es caballero, ah, vean, este sí está chido, vean, una patineta, este sí, chance me lo quedo, vamos a ver qué más hay, este caballero, esta Pogo Ranger rosa, esta también se va a la colección, porque no tengo ese molde, ok, estos, estos, ok, 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 este, no sé que sea, este es un pitufo de la película, este es un Mickey Mouse bootleg, ochentero, y este sí me lo quedo, este tampoco sé que sea, y este sí, se va para allá, eh, ah, vean, un Sullivan bootleg, qué chulo, es una pitufina bootleg de los Sledge modernos, estos sí, no los, no los junto yo, vamos a ver qué más hay, un luchador, este luchador es reciente, y, ah, Scar, del Rey León bootleg, este igual me lo quedo, se va para allá, un Spider-Man bootleg, yo lo tengo el original, son promocionales de Marinela, este lo saco a la venta, porque, pues, tengo el original, y tengo bootlegs completos, este es, este es un conejo, imagino que funciona como el cancilla, no lo sé, pero, eh, no, ese no me lo voy a quedar, y, un Batman bootleg, este se ve que es moderno, porque es goma, y está bien cabrón, este también lo voy a vender, este sí es, este, viejón, sí es, este, vintage, por el tipo de plástico que es, este sí me lo quedo, este también es moderno, vean este, este no se me, miauzel, creo que se llama, no soy yo de Pokémon, entonces, pero igual me lo voy a quedar, aunque está tétrico, y, vean esto, un Robin, está, está chulo este, vean, vean, está cabrón, está bien nomadón y todo el pedo, este, este también es un Pokémon, entonces, este es reciente, un Charizard, este es, se ve que también es reciente, un soldado, este me lo quedo, una moto, también se ve que es reciente, y hay otra, otra garra, igual, reciente, este, vean, este sí está bien chulo, vamos a ponerlo aquí, un Batimóvil, este también se va a la venta, ya lo tengo, en buen estado, este sí es un León X, aquí hay más leoncitos, ah, vean, este de Toy Story bootleg, ah, vean, este, tengo ya varios de estos, el soldado también me lo quedo, este también me lo quedo, este a lo mejor, no, este no, este sí le toca la venta, ah, cabrón, un Lego bootleg, pagué por toda esta bolsita, 380, y sí lo recupero, a pesar de que me quedan algunas piezas, ah, vean, una pieza bootleg del 2002, otro, vean, este sí me lo voy a quedar, todavía faltan más, y creo que se le olvidó darme unas piezas, creo que sí, me faltaron unos Batmans, vean, este también es de, es vintage, este no sé si es, este es reciente parece, también se va a la venta, este se ve que es viejo, pero también se va a la venta, y estos ya son recientes, ah, no, no, no se lo olvido, aquí vienen adentro, ya los vi, este pitufo, es lej, pero es bootleg, también para mi colección, los soldados, ah, vean, este es un soldado nazi, es muy difícil encontrar soldados nazis de época, este bootleg, y esta cosa que no se vea, y aquí está, la sabrosura, un, este es japonés, vean, de época ochentero, y este está bien chulo, de verdad, está muy hermoso, y este era por lo que compré, este sí son para mí todos, vean, este Batman, creí que eran los medianos, pero está bien, 140, por todos ellos, aunque, vienen dos repetidos aquí, voy a tener que sacar uno a la venta, y aquí está el otro, pues nada, si fueron bastantes cosas, raza, vean, y pagué por todo, les digo, 380, casi 600 pesos, pagué por todo lo que hay aquí, va a haber cosas que voy a sacar a la venta, ahí por si quieren, de hecho era algo que estaba platicando con, con compas de aquí, y de la comunidad, hacer un grupo, para todos aquellos que hacen cacerías, y quieren vender sus piezas, y suscriptores que quieren comprar piezas, pues hacer un grupo de Facebook, y pues nada, si el video de lo que ustedes saben que hacer amigos, suscribirse, darle like a este video, para más cacerías, apoyen al canal, suscribiéndose, dándole like, y ya vamos a contar con Patreon, también hay para que quieran, el que gusta apoyar el canal, pues adelante, bueno amigos, yo me despido, y cuando lleguemos a los, 3,500 suscriptores, voy a regalar yo con una figura, y un juego, ya veré de qué, pero pues bueno, ya les estaré trayendo la dinámica, más adelante, pero mientras tanto, cuídense, y nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos,